Que alguien me diga donde yo pasé la noche Que me recuerden porque no sé dónde fue Ahorita vienes haciéndome mil reproches Qué pena reina pero no entiendo por qué Hoy llorando dices que no quieres nada Y que me quede con la que me trasnoché Pero te juro que no me acuerdo de nada Si te he fallado fue porque me emborraché Me lacuné y se aprovecharon Esas mujeres y me besaron Yo soy muy santo pero estaba borracho Fue culpa del trago que no pude controlarlo Pero te prometo que a partir de hoy Yo no vuelvo a beber Alexis Escobar Quiero decirte que yo no tuve la culpa De lo que dicen por ahí que te traicioné Porque no entiendes mi amor que estaba borracho Como tú sabes borracho no ha de valer Hoy llorando dices que no quieres nada Y que me quede con la que me trasnoché Pero te juro que no entiendes mi amor que me trasnoché Te lo juro mi amor que esta vez es en serio Que no vuelvo a beber Me dais Solo Bueno Aquí Es Ya Sab